Hablas como muje una vaca, eres tonta, naca y fea, escudada en tu zonzonete y en tu nombre de ciudad europea. Dijiste que te ibas de redes y le hiciste mucho al mame y resulta que ahora te quedas y vas a hablar con Adame. Te corrieron por pendeja, por tu actitud y tu mal plan, y ahí vas de por diosera a agarrársela.